¿Qué onda pinche Víctor? Te quería preguntar, ¿cómo se te hace la coca de Don Alberto aquí a dos cuadras de Verde Valle? Eh, bien, como todo. ¿Y te la deja barata o sí te cobra bien? Eh, costó. Sí, pues te tiene que cobrar cabrón, es atlista, pero dices que el producto está bueno, ¿no? Hasta eso fue dentro de lo que cabe buena. ¿Entonces sí le sigues comprando? Sí, no, pues... No, pues sí, y más con esos pinches borrachos de compañeros que tienes, es obvio que le vas a entrar al desmadre. Y tu club también te perdona todo, así que tú vive tu vida al 100, cabrón. ¡Arriba las chivas! ¡Que chingue a su madre las chivas, putos! ¿Qué onda cabrones, cabronas? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Ahorita ya vamos a estar reaccionando al juego de Puebla contra Chivas. El Mazatlán acaba de golear al Atlas, así que ya no me dio pedo. Literalmente, en cuanto acabó ese pinche juego, me fui a tomar unas aguas, me fui a tratar de relajarme. Porque quedé bien emputado. Perdón, soy medio idiota. Desde ahorita les pido disculpas, porque ahorita ya tengo cuatro pinches shots adentro de mí. Y si caen muchos goles en este juego, pues va a ser una peda completa. Estoy emputado, porque pues golearon a mi equipo. Ahora sí que feliz no voy a estar. Voy a tratar de ser imparcial. Real, obviamente es el vecino. Obviamente soy atlista. Así que si me gana la camisa, discúlpenme. Creo que sí lo va a ganar Chivas. Ya sé que Puebla chingó al Atlas, pero pues el Atlas ahorita está valiendo para pura verga. Ahorita el partido ya va en el minuto 15. Así que no sé cómo haya empezado. Ojalá y no me haya perdido de mucho. Pero pues antes de entrar al video, les quiero pedir que me dejen un like. Que se suscriban y que le aprieten a la campanita para que les notifique cada vez que suba un video. Le acaban de marcar penal a favor a las Chivas. Posiblemente en el mejor momento de Puebla. Obviamente no vi los primeros 15 minutos. Así que no sé cómo estuvo el juego antes. Pero a lo que yo vi ahorita, Puebla era mucho mejor. Parecía que iba a caer primero el gol de Puebla que el de Chivas. Pero pues personalmente creo que sí se tendría que marcar penal por el criterio que tiene ahorita el VAR. En mi opinión yo no la marcaba. El jugador se iba barriendo. El balón sí le pegó en la mano. Pero iba en una posición natural. Yo no la había marcado como penal. Pero ya conocemos al VAR. Ya no quiero hablar de eso. Y el tiro es... ¡Gol! Y al minuto 24 ya empiezan ganando las pinches birrias. Aunque me duele admitirlo. Creo que es justo. Ahorita creo que las Chivas no merecen estar ganando. Pero ya metieron la primera a ellos. Y eso es todo lo que importa. El pinche Puebla ahorita es muy posible que meta gol. Porque está llegando demasiado. Pero sí tiene que tener más contundencia. ¡Salud! Pinche Puebla. Está llegue y llegue. Pero nomás no puede. Personalmente siento que ha sido mejor Puebla. Pero nomás no la meten. Creo que se está pareciendo mucho el clásico nacional que se jugó en Estados Unidos. Es mucho tiempo. En donde las Chivas estaban a llegue y llegue y llegue y nomás no la metían. Y el pinche América en las poquitas que tuvo metió gol. Ni pedo. Para ganar tienes que meter gol. Y no lo está metiendo el Puebla. Directo al pinche Guacho. El Puebla está perdón y perdone. Ahorita fácilmente ya pudiera estar esto empatado. Pero cuando se perdona tanto. Lo más justo es que pierdas. Está ganando justamente las Chivas. ¡Ay, güey! El poste acaba de salvar a las pinches Chivas. Hasta la pinche suerte tienen cabrones. El Puebla está llegue y llegue y llegue. Parece que hasta Diosito no quiere que entre el gol. Iba a ser un perro golazo de Dehuen. Lamentablemente no entró. Ahorita creo que las Chivas lo que más quiere es que se acabe el primer tiempo. Ahorita Puebla está muy cerca de meter gol. El Paunovic ya tiene que hacer cambios porque así no creo que le aguante tanto las Chivas al Puebla. Le acaban de tapar un buen disparo a Marín. Muy buena jugada de las Chivas. Y creo que si no se la tapan posiblemente era gol. Hasta ahorita ya se han visto mejor las Chivas en el primer tiempo. Como que sí se salvaron de más. Pero pues quién sabe. Una puta jugada te puede cambiar todo el partido. Así que no se pueden confiar las pinches birrias. ¡Oh, wow! Soy atlista. Pero un pinche golazo así lo tienes que admirar. Creo que fue este Cisneros. Golazo de chilena. Creo que nadie se lo esperaba y menos de este cabrón. Un pinche aplauso para ese baboso. Porque no creo que meta otro puto gol así en su vida. A mí no se me hace buen jugador. De Ronaldo no tiene nada más que el nombre. Pero pues se acaba de aventar el posiblemente mejor gol de la temporada. Como atlista lo digo. ¡Qué perro golazo acaba de meter este güey! ¡Salud! Ahorita ya está muy desesperado el Puebla. Hasta parece que estoy viendo al Atlas. ¡Un hombre hermoso! Sigue atacando. Pero pues ya entre la desesperación la cagan. Y no toman buenas decisiones. Se ve muy difícil que puedan reaccionar. Creo que sí merecía mucho más el Puebla. Pero pues el fútbol no es de merecer. Las chivas casi no llegaron. Pero con lo poco que llegaron hicieron daño. Y eso es lo que cuenta. Ya prácticamente a un minuto de que se acaba este partido. Acaba de caer el guacho. Aparentemente le dieron un golpe y no se ha podido levantar. Pinche Puebla ya no va a tener reacción. Prácticamente vi el juego del Atlas. El Atlas contra Mazatrán estuvo a llegue, llegue, llegue. Pero sin nada de claridad. Y lo mismo pasó con Puebla. Estuvo a llegue, llegue, llegue. Acaban de anunciar. Creo que tuvo como 20 llegadas. Ni un solo puto gol. Las chivas con 3 metieron 2. Como ya les dije. El penal yo no lo hubiera marcado. Pero pues yo no soy árbitro. Yo no soy el pinche VAR. Ellos decidieron que si era penal. Y pues le resultó a las pinches chivas. Es un héroe. Y del pinche golazo de Ronaldo no me puedo ni quejar cabrón. Así que mejor ahí la dejo. Obviamente no estoy contento. Acaban de golear a mi puto equipo. Así que lo que menos quería. Era ver a las chivas contentas. Pero pues. Ganaron cabrón. Pero pues aquí ya la voy dejando. Muchas gracias por acompañarme. No olviden dejarme un like. Suscríbanse. Y ahí nos vemos para la otra. Si les gusta mi contenido. Háganme el favor de dejarme un like. Suscríbanse. Y chequen estos videos. Que creo que les van a gustar.